Soy Olga Lucía Méndez, artesana de cuero, todo hecho a mano con muchas técnicas. Me gusta mucho porque puedo transferir todos los conocimientos que tengo de mi padre y de mis ancestros para poder que la gente siga la tradición de hecho a mano, que siga las técnicas que nosotros trabajamos. Muy bacana la charla, de verdad aprendí muchas formas, muchas maneras de cómo el proceso de la tutuma, los tipos de la tutuma y cuáles podrían ser su utilidad como instrumentos. En esa charla nos mostraron como tres tipos de instrumentos a base de tutuma. Y venir aquí, poder intercambiar los productos, no esa es la idea, ha sido intercambiar nuestros conocimientos. Los invito a las ruedas de saberes para que aprendan a hacer muchas clases de artesanías. Gracias. Gracias.